¡Escándalo! ¿Angelique Boyer celosa de Renata Nodny? ¿Será que Sebastián Rulli le está haciendo infiel a Angelique Boyer? Pues resulta que no todo es color de rosa en el paraíso de Angelique y Sebastián Rulli, ya que según un reportaje para el portal Chismex, Angelique estaría sintiendo que la pareja en la serie El Dragón de Sebastián Rulli, la actriz Renata Nodny, está tomando demasiado terreno en la vida del actor. Todo esto luego de que la relación de amistad entre Renata y Sebastián ya estuviese traspasando de lo profesional a lo sentimental. ¿Qué está pasando en este nuevo triángulo amoroso? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y al parecer la gente guapa, guapísima, aún así es celosa e insegura. Y estoy hablando de Angelique Boyer, que está muy celosa de Renata Nodny, la compañera en la serie El Dragón de Netflix. Serie que ha tenido muchísimo éxito de ambos como pareja. Muchos fans ya los han shippeado y han querido que estos sean pareja en la vida real. Quieren más temporadas, quieren más de Renata y Sebastián Rulli en El Dragón, ya que han hecho un match y una conexión impactante, que al parecer ha salido de las cámaras a la vida real. O por lo menos Angelique Boyer así lo siente. ¿Qué pasa? Resulta que Renata Nodny y Sebastián, pues bueno, que almorzaban juntos, pero incluso antes de grabar escenas, juntos estaban en el camerino a solas. ¿Qué pasaba dentro de ese camerino? No se sabe. Pero bueno, estaban juntos en el camerino. Lo extraño y lo que no le cuadra a Angelique Boyer es que Sebastián Rulli sigue teniendo contacto con Renata Nodny. Renata dice que en proyectos pasados no siguió teniendo contacto con distintas actrices con las que ha estado. Es como de, ok, trabajamos y listo. Pero tiene el contacto de Renata y siguen platicando, siguen whatsappeando y dice qué onda, por qué, por qué con otras actrices no y por qué con esta sí. Angelique piensa que es Renata la que quiere conquistar a Sebastián Rulli, la que se le está insinuando. Renata le gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que te abren la puerta y te mandan flores, como dice la canción. Así le gustan, mis amigos, porque su expareja tenía 10 años más que ella. Bueno, entonces Sebastián está como le gusta, grandote, guapote, fortachón. Y hay una conexión increíble que puede salir a veces a través de la cámara. La cuestión es, ¿debería estar Angelique celosa o no? Cuando empiezan estas cuestiones de celos, ya saben este sexto sentido de mujeres que no falla, amigos. No falla, entonces, híjole, Angelique tiene su sexto sentido diciéndole alerta roja, alerta roja, algo no está bien aquí con Renata. Y si le hace caso, también va a tener problemas con Sebastián porque empiezan los problemas de celos y al tener los celos empiezan los conflictos, los enojos, los pleitos. Termina con Angelique y termina andando con Renata Lodny. Y entonces Angelique Boyer dice, tenía razón. Y todos decimos, tenía razón, ¿ya ves? Y todos dicen, no, para nada, nunca anduvimos cuando andaba con Angelique. Nunca pasó nada, todo pasó después, espontáneo, sin darnos cuenta. Ya sabemos la historia de siempre, de toda la vida. Entonces, ¿crees que termine así como te acabo de platicar? ¿O crees que Angelique Boyer está loca? No pasa nada, solo son compañeros y no va a pasar nada. ¿A qué le apuestas tú? Déjamelo en comentarios. Dale like al video si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterrarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama. Bye.